Creo que son buenas en un campo que es demasiado difícil, donde ellos apretan mucho y están siempre encima, pero bueno, yo creo que el resultado justo era haber ganado, pero bueno, creo que es una mala suerte ese gol que nos hacen al final. Ese es el fútbol, es verdad que dejamos buenas sensaciones a otros partidos, hay que tener en cuenta que ellos son un rival duro, pero bueno, yo creo que esto es largo, esto sigue y lo más importante fue que dejamos otras sensaciones. Como todos saben, uno nunca quiere hacer mal nada, es verdad que en la liga, en los últimos dos partidos hemos empatado, pero como yo digo siempre, yo creo que uno nunca quiere hacer mal, uno quiere hacer bien todo, pero bueno, ya tenemos liga el día domingo y tenemos que salir a ganar. Creo que las sensaciones cada día son buenas, me estoy sintiendo bien, bueno, yo lo único que quiero es ayudar al equipo para que consiga buenos resultados. Gracias a Dios, yo creo que al final el equipo hizo un gran esfuerzo, en el primer gol es evidente que comete un error, yo creo que no vi salir el balón ahí, un poco me tomó por sorpresa y tomé una muy mala decisión que al final costó en gol, pero bueno, somos conscientes, tenemos la humildad de saber de qué hicimos mal, ya lo valoramos y ahora vamos a trabajar en mejorar esos detalles para que no vuelva a pasar. Para eso está uno, para intentar ayudar a los compañeros, yo creo que me sentía tranquilo durante el partido, a pesar de tener tanto tiempo de no jugar, yo creo que han sido unos meses que se me han hecho muy largos, pero bueno, gracias a Dios ya estoy de vuelta, ahora seguir trabajando como lo hacen todos mis compañeros e intentar seguir jugando. Bueno, yo siempre voy con la misma mentalidad de que lo mío es entrenar, trabajar y estar a disposición del cuerpo técnico. Cuando Kiko estaba jugando, él trabaja muy bien, ha hecho las cosas bien, aquí yo creo que todos nos apoyamos mutuamente y bueno, yo feliz de que me pongan a jugar porque yo creo que eso es lo que quiere cualquier futbolista. Al final ellos tuvieron esa jugada ahí que la pegó bastante bien, le pegó fuerte arriba, pero el equipo trabajó muy bien, tuvimos nuestras opciones, yo creo que al final nos hubiera gustado ganar, pero un empate es lo que nos tocó. ¡Gracias!